El Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de las Mujeres signaron un convenio de colaboración para desarrollar acciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres para combatir las diferentes expresiones de violencia de género. El gobernador Marco Mena dijo que con esto, el gobierno de Tlaxcala ratifica su apoyo de forma firme y amplia para combatir y erradicar todo tipo de violencia hacia este sector de la población. El hecho de reconocer que necesitamos mujeres y hombres ser iguales no significa que el camino haya finalmente llegado a una recta final. Tenemos una serie de retos, una serie de compromisos para lograr que esa igualdad, que ahora sí, no solamente de modo amplio se acepta, sino se defiende y se busca, sea finalmente elemento de hecho y que sea con evidencia lo que estemos obteniendo. Marco Mena destacó que en Tlaxcala hay estrategias de atención para atender la violencia hacia las mujeres. Se creó un nuevo protocolo unificado para capacitar a personal de la Procuraduría y de la Comisión Estatal de Seguridad para disminuir la revictimización. Se han capacitado a 1.800 funcionarias y funcionarios públicos, tanto en el gobierno estatal como en 13 municipios que están trabajando con nosotros. Tenemos ahora un banco de datos para los casos de violencia contra las mujeres. En materia de comunicación emprendimos una amplia campaña en el Estado para sensibilizar a la población sobre este tema. Y presenté un paquete de iniciativas para brindar una protección más amplia a las mujeres bajo los lineamientos internacionales. En su intervención, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, explicó que con el convenio la entidad y la federación establecerán alianzas de trabajo. En donde existen dos compromisos fundamentales que tienen los gobiernos estatales. Uno, desarrollar acciones para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y desarrollar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y contra las niñas. En esta firma se presentó también la Plataforma Rumbo a la Igualdad, herramienta tecnológica que contextualiza el esfuerzo de las entidades federativas para atender la violencia y que sirve como instrumento de referencia para fortalecer sus acciones, donde Tlaxcala fue reconocida por enfrentar el delito de trata de personas. Al término de este acto se presentó un ciclo de conferencias en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, donde participaron asociaciones civiles, presidentas y directoras de los 60 sistemas municipales DIF. Pagan Orales, Ahora Noticias.